El Capitán América no es competencia para este marín de los Estados Unidos. Tal como el popular superhéroe del escudo, Tyler Valencia, sufrió una épica transformación física pasando de delgado a extremadamente musculoso. Pero nadie lo hubiese siquiera imaginado, pues en una ocasión casi pierde la vida. A los dos años, fue atacado por dos rottweilers que casi le destrozan el brazo. Pero afortunadamente, los médicos lograron salvarlo, pero le quedó una enorme cicatriz. Tyler se recuerda a sí mismo como un muchacho muy flaco y pequeño. Pese a ser entusiasta del fútbol y la lucha libre desde los 6 años, su tamaño en relación a sus amigos no era siquiera comparable y recibió burlas por ello en algunas ocasiones. Cuando estaba en séptimo grado, él y sus amigos empezaron a hacer fuercitas, pero fue vencido por todos. Entonces, se cansó de ser el pequeño chico débil al que todos podían superar físicamente. Decidió investigar y se topó con el levantamiento de pesas, siendo Arnold Schwarzenegger su principal fuente de inspiración. Se compró unas pesas y una barra para dominadas, para empezar a entrenar en el sótano de su casa, cada día después de la escuela. Con tan solo 14 años, inició su viaje pesando 122 libras. Consiguió una membresía en un gimnasio y acudió con constancia. Tres años más tarde, la báscula marcaba 160 libras y Tyler había dejado de ser el muchacho flaco del que todos se burlaban. Su transformación era evidente y sus conocidos lo notaron, pero él iba por más. En su primera competencia de luchas, logró someter a su oponente en apenas 14 segundos, pero un descuido con su peso lo hizo tener un sobrepeso de 5 onzas, quedando automáticamente descalificado. Esta fue una gran lección para Valencia, quien comprendió que verse en forma no es lo mismo que llevar un control de actividad física, alimentación y peso. Se unió a la Marina de los Estados Unidos y fue entonces que, con una estricta rutina del despertar temprano y ejercitarse diariamente, terminó de completar su masiva transformación. Actualmente, luce un lomo corpulento que combina con sus musculosos brazos y piernas. La única diferencia entre este soldado y el Capitán América es que su transformación no fue gracias a un experimento, sino con muchas, muchísimas horas de ejercicio físico. En sus redes sociales, comparte variadas rutinas para ejercitar diversos músculos del cuerpo y busca incentivar a sus seguidores a adoptar un estilo de vida que los haga vivir mejor, llenos de energía y con más confianza en sí mismos. Estar en forma es importante, no solo para lucir bien, sino también para sentirte bien. En lo personal, hacer ejercicio me hace feliz y me hace sentir bien. Después de un día largo y pesado, ir al gimnasio y hacer ejercicio me ayuda a aliviar el estrés, expresa el marín. Después de ser consistente durante un tiempo, comenzarás a ver resultados y nunca querrás parar. Sin mencionar que estar en forma te hará sentir una vida larga y feliz. Agrega.